La subida es completamente impresionante, tío. Allí abajo está el cruce de Daez, viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo, en la Z, está el túnel a un kilómetro y ahí arriba está la meta, pero no nos dejan pasar, no nos dejan pasar. Es durísimo, es durísimo el puerto, tío.